TORPEGOS TORPEGOS PORQUE A EL LA RULETA LO BENEFICIO PUNCHIN PUNCHIN CACA CACA LE HA PERMITIDO CONTRATAR A DOS LUCHADORES CREADOS LA VERDAD ES QUE ES ALGO QUE TU Y YO NECESITAMOS AQUÍ Y BUENO YA TE DÍ TODO EL CONTEXTO YA TE LACOMÍ SIN PRETEXTO PUTA QUE OFERTÓN PERO BUENO TENEMOS TRES CAPÍTULOS DE ROW PARA ESTE EPISODIO EN ESPECÍFICO OYE Y ESTAMOS CERQUITA DE NUESTRO PAGO POR EVENTO HE ESTADO PENSANDO QUE RIVALIADES PODRIAMOS CREAR y por ejemplo creo que quizá comenzó una rivalidad entre Undertaker y Gregory Helms, ¿estaría bien? Uno tiene mucha popularidad y el otro no, entonces pueden terminarse ayudando. Ok, mi idea original era Mark Henry, pero me acabo de dar cuenta de que es buenito. ¡Imbécil! Una rivalidad entre gigantes, oye, esto se va a poner buenísimo. Y una rivalidad entre Matt Hardy y CM Punk, creo que puede estar bastante, bastante bien. Bien, permíteme, voy a hacer una cartelera y ahorita nos vemos. Se me ocurre comenzar con esta lucha en desventaja, donde podamos beneficiar a los monstruos, un careo normal entre los principales, ganar dinero por supuesto, un enfrentamiento mano a mano entre los monstruos, y bueno, con eso también va a subir más la popularidad, un enfrentamiento en esta nueva rivalidad, le hacemos una entrevista a Gregory Helms, al cual queremos potenciar, y lo mandamos al Main Event contra el Hombre Muerto, una lucha no titular. ¿O sí? Ok, va a ser una lucha titular, claro que sí. Creo que de toda la cartelera podemos ver este combate, creo que puede estar interesante. Y vaya evento central al que pasamos, por supuesto tenemos aquí al actual campeón intercontinental, el Undertaker. Y aquí está su retador, el recién llegado a Monday Night Raw, por supuesto, Gregory Helms. Y bueno, esto ya da inicio lucha por el campeonato intercontinental. Y bueno, para ser el primer encuentro creo que está bastante interesante, vemos esa buena derribada por parte del retador. ¡Ojito que viene! ¡Oye, qué patada en el pecho! ¡El silicón del Hombre Muerto viajó hasta la luna! ¿Sabes? Algo que se me acaba de ocurrir es que no checamos la moral, ni las fatigas, ni los contratos. ¡Uy! Y recuerdo que 100 Punk estaba muerto por llevarse una victoria. Pero bueno, ahorita checaremos eso, ¿no? Mientras vemos a enorme desnucadora por parte del campeón. Y es que en este juego hay muchas cosas que checar y analizar, y por eso me encanta. Es mucho estrategia principalmente. Tienes que saber administrar tu roster, gestionarlo lo mejor posible, y además como Gregory Helms se empuja al referee, pero para nada. Claramente me gustaría que el Undertaker ganara esta lucha y seguir siendo nuestro campeón, pero ¡ojito que llegar con Gregory Helms como campeón nuevo! No me disgustaría para nada. Y ojito que van a volver a enviar al árbitro, pero esta vez sí choca con el Undertaker. Y vean el Undertaker que va a aplicar, no me lo creo. Un triángulo de la muerte, busca la rendición del retador, y si se rinde esto aquí se termina. Pero no ha llegado con mucha tenacidad, oye, esto es muy interesante. Y vemos que le quita el protector al esquinero, cuidado que tiene el remate, no me lo puedo creer. Y ahora arrojan al Undertaker, ah bueno, no. Y ahora va a aplicar su remate, una especie de decodificador o rompecódigos de medio lado. Busca la cobertura amigos que tenemos un nuevo campeón, no me lo creo. La cuenta por uno, dos, uy no, pero por poquito. Y no me lo puedo creer, una segunda rompecódigos de medio lado. Y va a volver a buscar la cobertura amigos, no me lo puedo creer. La cuenta viene por uno, dos, y otra vez se salva. Oye, qué epicidad. Y ahora va a buscar la rendición con ese candado dragón invertido. Oye, ¿te imaginas que haga rendirse al hombre muerto? No me lo creo, se va a rendir amigos. Se va a rendir el Undertaker, se va a rendir, se va a rendir, pero no, oye, se lo quito de un cabezazo. En diferentes ocasiones, Guerrero y Helms ha estado a punto de llevarse la victoria increíble. Y ahora con machetazos al pecho, por supuesto. Pero ahora es el Undertaker que lo termina invirtiendo y ahora le da un manotón. Y amigos, la tercera es la vencida, la rodilla en la mandíbula y gana por knockout. No me lo puedo creer. What the fuck? Amigos míos, este es definitivamente el mejor debut que yo he visto en una serie del modo GM. Gregory Helms viene de otra marca y conquista el título intercontinental venciendo al Undertaker. Oye, no me lo puedo creer. Y qué bueno que hicimos la lucha titular y mejor aún, qué bueno que la pudimos observar. El resto de combates sí que los vamos a simular, nada más espero que 100 punks sí triunfe, porque me acuerdo que estaba insatisfecho. Fue un show de 3 estrellas en general donde los monstruos comienzan ganando. El campeón derrota a Jeff Hardy nuevamente en una lucha de 4 estrellas. 3 estrellas para otro combate donde Kane triunfa. 4 estrellas pero vuelve a perder 100 punks, no. Y por supuesto 3 y medio de evento central. Uy, cuidado que nos ha llegado un mensajito de texto. Undertaker ya está 100% recuperado, excelente. Ay no, Shawn Michaels estará fuera 14 semanas, no. Nuestro campeón, no me lo puedo creer. Y bueno amigos, las cosas pasan por algo, campeón deja vacante su título. Bueno, voy a aprovechar para revisar las morales principalmente. Claro, 100 punks, ya sé, es verdad, te estabas perdiendo, perdóname. Ah bueno, es el único, los demás están bastante felices. Y Shawn Michaels está bastante muerto. De lesiones, Shawn Michaels es el único que está lastimado. Ok, al menos es solo uno, por ahora. Enfatidas pues diría que están bastante normal los demás. Y bueno, esta rivalidad entre Jeff y Shawn Michaels tendrá que terminar por ahora. ¿Y sabes qué? Voy a terminar esta rivalidad. Creo que está bastante bien. Porque podemos iniciar una rivalidad, por ejemplo, entre Gregory Helms y Mickie James. No tiene mucho sentido y ella no puede retar por el campeonato. Pero bueno, pues podemos darle movilidad al roster, perdón. Y eso lo hacemos porque se me ocurre que nuestra rivalidad principal ahora puede ser Jeff Hardy y Undertaker. No, todavía no se puede. Ay, pero qué idiota. Bueno, en el siguiente show vamos a ser rudo al Undertaker. Esto queda un poquito pendiente. Mientras vamos a completar el resto de la semana, pues subiendo popularidades. En este caso, Mark Henry y Gregory Helms principalmente. Dos más de popularidad para Mark Henry, ok. El nuevo campeón intercontinental. Bueno, parece que tiene suerte con las mujeres. A Mark Henry le gustó la comida del hospital y ahora le dan cuatro porciones. Y bueno, de esto mismo se enteró el nuevo campeón. Y bueno, tenemos un mensajito. Ah, bueno, quiere que ataquemos a otro show. Mira, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar un poquito y vamos a reiniciar un poco las rivalidades. Creo que un Gregory Helms y el líder H podrían hacer un buen trabajo de inicio por el título intercontinental. Puede estar bien. Y por otro lado, la rivalidad entre CM Punk y Mickey Ames por saber quién tiene el pelo más ceboso. Pero bueno, no podemos olvidar que esto es el GM Mode extremo. Y es que tenemos esta ruleta llena de castigos y cosas que nos pueden favorecer. Que por cierto, si nos llegara a tocar de crear a un par de luchadores, que ojalá que sí. ¿A quién te gustaría que creáramos? A Drew McIntyre, a Becky Lynch, tal vez a Charles Ferb, porque mi división femenina pues lo necesita. Un Roman Reigns, a Rollins. Bueno, lo que se te ocurra, por favor, escríbelo en los comentarios. Pero bueno, no perdamos el tiempo. Cogiremos la ruleta y veamos qué pasa. Y la ruleta nos dice, intercambia a tu luchador de más popularidad por dos de menos. ¡No otra vez! ¡Y mijo, te humillaste solito! Es que me lleva la concha de la lore porque acabo de cambiar mis rivalidades. ¡No, y es Jeff Hardy, no! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! O sea, ojalá hubiera sido Shawn Michaels y así lo mandamos a la cuga con sus lesiones. ¡Sí! ¡Que se largue! Bueno, maldita, sabemos qué es lo que SmackDown nos propone. Por supuesto, deben ser los de menos popularidad que PureBC no tenga. Por ejemplo, él sí tiene al Gran Cali, pero creo que no tiene MVP. Y tampoco tiene a Michelle McCool. Entonces, tal vez sí que nos conviene aquí para tener otra mujer en nuestro roster. Por su parte, ECW nos vuelve a ofrecer a William Regal y Chavo Guerrero. Pero bueno, si se tiene que hacer, pues me termina convenciendo más esta propuesta, ¿no? De MVP, Michelle McCool. ¡Ay, Dios mío! Es que iba a ser épico Jeff Hardy Undertaker título de la WWE y la maldita ruleta me lo ha quitado. ¡No, por supuesto que acepta, ¿no? Y hacer el colmo que se ponga sus moños y me pida más de uno. ¡Puta, qué ofertón! Bueno, por vigésimo treinta veces en este video vamos a reiniciar las rivalidades. A ver, vamos a pensarlo una vez más. La de los monstruos, sí la voy a dejar, creo que sí puede funcionar todavía. Por el campeonato mundial, bueno, pondría Cienpunck y Undertaker. Cienpunck ya ha sido campeón, Undertaker pues acaba de perder el otro título. Finalmente vamos a volver a tener una rivalidad de la división femenina, bueno, ya es un privilegio. Matt Hardy en rivalidad con Gregory Helms, bueno, creo que es lo que ya habíamos pensado, no sé ni para qué borré eso. Y lo único que tenemos claro es que Cienpunck necesita ganar sí o sí. Así que sacrificaremos a MVP sobre los otros dos que están en rivalidad para que se lleven una victoria. Una lucha normal entre la nueva rivalidad que acabamos de generar. O una entrevista a Mark Henry para que suba su popularidad. De hecho, una lucha entre los monstruos. Bueno, también soy adicto a los billetes, no me voy a hacer menso. Y vamos a tener luchas femeninas, pero vamos a tener dos de hecho. Así es, repetimos este combate, creo que la segunda es la que podemos hacer la titular, me parece bien. Y bueno, con esto básicamente ya estaría nuestra cartelera. Cartelera que sin problema creo que podemos simular al completo. Un show general de tres estrellas donde Michelle McCool, la recién llegada, se lleva la victoria. Uy, pero no gana en la lucha titular. Cain se lleva una segunda victoria. ¡Calvo! El campeón intercontinental ha llegado con todo. Y excelente, si en Punk consigue una victoria. Bueno, ya será el colmo si no ganas aquí junto al Undertaker. No tenemos mensajes, no hay quejas algunas. Bueno, Gregory Helms está contento porque quiere más dinero. Pues la verdad es que ha llegado con todo, toma más dinero. Oye, bueno, de hecho voy a renovar un poquito los contratos de Undertaker. Y el otro tres meses no pienso despedirte, a menos que cierta ruleta me lo pida. Las rivalidades han comenzado bien. Y bueno, utilizaremos estos cuatro shows para subir más popularidades. Ahorita la meta es levantar a los nuevos, Michelle McCool, MVP, Mark Henry y Gregory Helms. Este sí que es el sexy chocolate, más ocho de popularidad. MVP, bueno, lo hace bien, con cinco más. Michelle McCool obtiene dos de popularidad. Y dos más para el nuevo campeón intercontinental. Y bueno, vamos a realizar nuestra última cartelera de este episodio. Donde se me ocurre que el evento central lo podemos observar. Lucha por el campeonato más importante, mano a mano, para no fatigarlos. Undertaker, CM Punk, evento central. Oye, va a estar espectacular esto. Mira, vamos a intentar robarnos un poquito de fans, a ver si no nos sale contraproducente. Una lucha de rendición para variar entre Gregory Helms y Matt Hardy. Otra de rendición entre los gigantes. Acabo de denotar que la campeona Mickey James está en su casa. Entonces, pues nos conviene asegurarle una victoria. Y qué mejor que por el título. Creo que eso las califica un poquito mejor. Y por si acaso voy a pactar otra lucha exactamente igual. Esperando con esto que Mickey James gane alguna de las dos luchas. Y bueno, de esta cartelera sí o sí tenemos que observar el super evento central. La verdad es que este episodio no empezó muy bien para este hombre. Ya que al principio lo vimos perder el campeonato intercontinental. Pero bueno, ahora puede salir como campeón de la WWE. Y por supuesto, aquí viene el rival. El ex campeón de la WWE. El mejor en el mundo, amigos. CM Punk. Hombre que si no me equivoco en Backlash derrotó a Edge para conquistar ese campeonato en el capítulo 4. Más adelante lo perdería contra Shawn Michaels. Y bueno, vamos a abrirle paso a este combatazo. Oye, ¿quién lo iba a decir, no? En el capítulo anterior Jeff Hardy y Shawn Michaels estaban enfrentando por el título de la WWE. En este capítulo acabamos con ninguno de los dos. Porque uno está lesionado por 13, 14, 12 semanas. No sé cuánto le quedará. Y el otro ya se fue a otra marca. Bueno, rápidamente palanca el brazo. El mejor en el mundo busca la rendición del Undertaker. Pero este se niega. ¡No! Sin mentirte, este debe ser el capítulo más bipolar que hemos hecho. Porque también tenemos más elenco. De repente tenemos a cuatro nuevos luchadores que están aquí. Mi división femenina se ha restaurado. Entonces, pues es un capítulo agridulce en muchos aspectos. Pero siento que esa es la magia de esta serie donde la ruleta lo decide todo. De hecho, creo que podríamos restaurar incluso una división ya en parejas, ¿no? Porque ya tenemos a más luchadores. Aún así, me gustaría que la ruleta me deje crear a nuevos luchadores. Entonces, te invito a que por favor me escribas a quienes deberíamos crear. Y ojito que el ex campeón intercontinental está sumamente molesto. Actual campeón en parejas. Que bueno, no lo dijimos. Pero en Backlash Undertaker se convirtió en campeón junto a su hermano contra los Hardy Boys. Hardy Boys que ahora solo viven en memoria. Y ojito que el Undertaker Toma por el cuello así en Punk. Pero este está oponiendo resistencia. Le van a aplicar la garra de Ultratumba. No me lo puedo creer. Pero el mejor del mundo lo esquiva. Y contra... Bueno, aplica una desnucadora más bien. Vean, el mejor del mundo rápidamente lo carga. Oh, no me lo puedo creer. Va a buscar la GTS, la de dormir. Pero ahora es el viejo tieso quien se le baja. ¿Qué combate tan más épico para concluir con este episodio? ¡Excitante! Y ojito que el enterrador busca el triángulo de la muerte. Pero no, 100 Punk rápidamente se escapa. Sabe que si lo aprisionan ahí va a ser muy difícil escapar. Me gustaría que 100 Punk volviera a ser campeón. Pero es que por la historia de este episodio Undertaker sería épiquísimo como campeón máximo. Comienza perdiendo contra un novato y termina en la cima de mi marca. Esto definitivamente es cine. Cuidado que el enterrador que va a ser. No me lo creo. Una de a camello. Esta maniobra... Esta maniobra, perdón. Les dio los campeonatos en parejas en Backlash. Se va a rendir 100 Punk. Amigo, se va a rendir. Se va a rendir. Se va a rendir. Se va a rendir. No, no se rindió. Oye, que brutalazo y tiene el remate. Pero bueno, esto es suficiente. Dice el enterrador. La cuenta viene por uno, por dos y no sobrevive 100 Punk. Y está sumamente molesto, amigos. Está haciendo sangrar a 100 Punk con puñetazos en todo el rostro. Y va a finalizarlo con el triángulo de la muerte. Y ahora, amigos, no veo que 100 Punk puede escaparse. Es que está muy lastimado y el enterrador aprieta. Se tiene que rendir. Es que, amigos, se tiene que rendir. No queda de otra. Pero no, no sé cómo se escapa. Pero ahora es 100 Punk. Oye, él aplica su propia dormilona sacada de la nada. No me lo creo. Va a hacer rendir al hombre muerto. Va a hacer que se rinda. Oye, pero no me lo puedo creer. Esto es de último momento. Va a hacer que se rinda. Uf, no, se escapó. Y es que todo el daño que ha recibido 100 Punk durante el combate. Bueno, miren cómo lo ha dejado tambaleando. Como si fuera una pirinola. Como si fuera un trompito. Pito. Y bueno, el enterrador quiere ponerle punto y final. Y va a aplicar doble garra y contralona. No me lo puedo creer. Lo va a hacer. Lo carga y lo deposita feamente. Y piensa humillarlo por completo. Unas murallas del enterrador. Quiere que se rinda. Sí, en Punk, amigos. Esto puede ser definitivo. Pero no sé de dónde saca esa energía. Esas fuerzas de flaqueza. Si esta no es una lucha 5 estrellas. Yo me voy de esta serie. Nada, no es cierto. Y bueno, originalmente la idea era que tuviéramos este combate entre Jeff Hardy y Undertaker. Pero bueno, la vida te da sorpresas. Y tenemos este super evento central que está haciendo, amigos. Esos epiquísimo. Sí, en Punk. Oye, qué patada se cae de la nada sobre el hombre muerto. El Undertaker viene entre las cuerdas. Y sí, en Punk lo esquiva. Y otra patada en la mandíbula. La verdad es que esto me huele a que 100 Punk puede terminar con alguna lesión. Espero yo que no. Toma puño en la mandíbula. Y bueno, podría ser suficiente ese puño de nocao de la cuenta por 1 o 2. Pero no, 100 Punk se niega a morir. Amigos, qué lucha estamos teniendo. Espectacular. No, no, no. Creo que hasta aquí llegó toda la fuerza de voluntad de 100 Punk. Porque busca la rendición. Las murallas del enterrador, amigos. Sí se rinde. Pero no es que no lo entiendo. Es que definitivamente no lo entiendo. Pero el Undertaker lo levanta. Se va a buscar la garra infernal, amigos. No, 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 no. No, no, no lo hagas. No hacia afuera. No lo hagas, Undertaker. Que esto es sumamente peligroso. Oye, pero 100 Punk logra esquivar. Y le aplica una brutal desnucadora. Y 100 Punk busca la dormilón, amigos. De la nada. No me lo puedo creer. Si se rinde el Undertaker hoy sería epiquísimo. Pero bueno, él está casi completo. Y bueno, el Undertaker le va a poner punto y final. No sé cuántas veces te he dicho esto. Pero bueno, la tumba rompecuellos es definitiva. Y por knockout gana. Pedazo de combate nos acaban de entregar. Por favor, escríbenos en los comentarios si te pareció una brutalidad como a mí. Y bueno, tenemos al nuevo campeón de la WWE, el enterrador. The Undertaker. Creo fácilmente que esta es la mejor lucha que yo he visto en esta serie. Tanto en mi canal como en el de PureBC. Con todo respeto a las luchas de PureBC, por supuesto. Pero ninguna lucha me había parecido tan épica. Ahora sí me preocupa un poco que 100 Punk se me pueda lesionar o algo así. Espero que no. Pero bueno, lo que sí es que tenemos a un nuevo monarca. Y bueno, con esto podemos simular al completo el resto de la cartelera. Tuvimos un show de 3 estrellas y media, así como esta lucha donde gana la novata. No me lo puedo creer. Tenemos también a una nueva campeona femenina en Michelle McCool. Y Mickie James estando en casa ha perdido dos veces. Mar Henry termina triunfando sobre el calvo. Me gusta. El campeón intercontinental es que es imparable. Y por supuesto, el evento central 4 estrellas que en mi corazoncito serán 5 absolutamente. Uy, cuidadito que tenemos el mensaje de la muerte. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ah, no, es Mickie James. Uy, aparentemente tiene un gorrito de bobo el constructor y no le hace ver tan fashion. Entonces, pues eso la ha afectado. Las rivalidades van súper. Mar Henry está simplemente contento y es porque... Ah, quiere más dinero. Por supuesto que sí, grandulón, tenga, tome mis billetes. Y ahora todos están felices. Voy a renegociar estos contratos de 5 semanitas, sí. Habrá que cuidarnos de las fatigas. Ok, mi división femenina es la que está más en peligro. Tenemos un elenco de 10 superestrellas. Oye, qué bien, estamos volviendo al poder. Y bueno, en estos días restantes, pues vamos a aprovechar para subir más popularidades. Más 5 de popularidad para MVP, el mejor bailarín perrón. Pero nuestra nueva adquisición y nuevo campeón intercontinental no deja de lucirse. Más 8. Mar Henry se gana 2 de popularidad, ok. Ya no lo quieren por tragarse las gelatinas en el hospital. Y la mujer más cool tiene 4 de popularidad. Excelente. Fácilmente te puedo decir que este es el mejor capítulo que he hecho en la serie, personalmente. Tuvimos altos y bajos, pero bueno amigos, hay nuevos campeones. Excelente. Y finalizamos el episodio, bueno, con 2.280.000 fanáticos, bajamos rotundamente. Peor Vicino sigue dando una tremenda paliza, pero bueno, es parte del juego al final del día. Te invito a que no te pierdas su próximo capítulo en su canal para darle continuación a la serie y veamos si me va a terminar afectando porque siempre lo hace, le encanta hacer eso. Y luego de ahí podemos volver porque vamos a tener nuestro pago por evento Unforgiven, por supuesto. Así que eso es todo por mi parte en esta ocasión, te agradezco mucho por haber estado aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.